A 453 Les habla el A 453 Por favor De 100 o 15 grados Para evitar colisionarnos Aproxima Directo hacia el motor Instancia En 5m África En 5m África In 5m África Aproxima Guarante Aproxima Colisión In 5m África Guarante Aproxima En 5m África No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.